¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No me dejes ita ni tu canastero! ¡Porque te quiero como yo a nadie que te... ¡Lo mismo que eso! ¡Lo mismo que eso! ¿Y cómo me la maravillaría yo? 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 ¡Aplausos! ¡No me tires, Indire! ¡No me tires, Indire! ¡Porque estoy yo, mujer, y te la metí! ¡Ay, olé, ay, olé, ay, olé! ¡Que tiene la cara como un arcaucín! ¡Que te corten las venas del sueño! ¡Los pies por el bigote! ¡Y el cuello con los pies! ¡No me tires, Indire! ¡Que tu cuento se ha acabado! ¡Colorín, colorín, colorado! ¡Aplausos! 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 ¡Apa! ¡Apa! ¡Ya! ¡Eso no es una mujer, J Elmo! ¡Es una convulsión tarrata! Es francamente simpático. Por Dios que volcó sobre tu cuerpo toda la gloria del cielo. Y por esos ojos que son dos tesoros. Uno de bondad y otro de gracia. ¡Párate, campaña! Aquí desde Gashok habla tan bien. Dices que no te puedes quejar, pero son 40 años de disco, de teatro, de películas, de no parar, ¿no? Aquí hay que estar sin parar. Bueno, es que en España pasa eso, Diego. Es que aquí hay que hacer teatro, televisión, espectáculo. Pero hay que hacer de todo, porque somos españoles y entonces no ganamos tanto dinero como ganan los extranjeros, como ganan en Estados Unidos. Aunque se tenga muchísimo arte, va viviendo. Yo leo, ¿no? Como yo digo. Pero allí, por ejemplo, hace una gala Mike Janzo, Latina Tarnes, el que sé, hace una gala y ganan 100.000 dólares. Comprendo, 200.000 dólares. Entonces ya tiene para tener para muchos meses. Aquí no, aquí es topo a poquito a poco. Entonces, por mucho arte que tenga, hemos nacido españoles. Y afortunadamente somos de esta tierra, pero para ganar dinero los americanos. ¿Y ese famoso contrato de los 6 millones con Cesario González? ¡Oh! Bueno, en aquella época, según dicen la gente ahora, pues un dinerar. Yo me compré hasta una casa, que después la vendí porque me dejaba muy poco dinero. Entonces me dieron los 6 millones de pesetas, pero tenía que hacer, pues, las películas, trabajar, en teatro, televisión, todo lo que saliera. Yo ganaba 17.000 pesetas españolas diarias. Y trabajé en todos los lugares, en La Habana, en Buenos Aires, en Colombia, en todo, Puerto Rico, Caracas, México, todos los sitios. Y en México hice las 10 películas. Allí tuve mucho éxito. Penita Pena se hizo muy célebre. Hice la película de Penita Pena también. Hice también dos películas con Agustín Lara. Y me di a conocer que, claro, abrí esa puerta en la que estoy yendo desde ese año, desde el año 52, y que no se me ha cerrado nunca. Pero me queda un consuelo, que me alienta, que me acompaña, una medalla de España, de Jesús del Gran Poder. España, España mía, que repiten las canzanas. España, tierra querida, te llevo dentro del alma, te recuerdo en este día, mi canto y mi dolor. Arbel, mesura y la mía, y de artejo de mi España, se me parte el corazón. Está feo que yo lo diga, Diego. Yo creo que eso lo sabe todo el mundo, que desde el año 52, que atravesé el charco, como yo digo, y fui a América por primera vez, puse a la gente de pie. Y muchos exilados españoles lloraban cuando me veían queriendo volver a España y diciéndome que les hubiese gustado mucho que sus hijos tuvieran los colegios aquí. He visto tantas cosas y he hecho en una noche más que quizá muchos ministros y muchos embajadores, porque me iba delante a las candilejas y hablaba de mi país con toda mi arma y con todo mi corazón. Pero esa ha sido para satisfacción mía, porque ¿quién me lo ha agradecido, Diego? Nadie. Únicamente satisfacción mía como española. Sí, he españoleado, lo que se llama españoleado. De poner a la gente en pie y hacer llorar a la gente con mi arte y con mis palabras. Las manos sobre el palacaídas, descuélvelo. ¡Pobre España! Miedo, yo tengo miedo, miedo a mí de quererte, miedo, ay, yo tengo miedo, miedo de percibirte. Sueño, no sé día, que sin ti me quedo, tengo vida mía, miedo a mí, mucho, mucho viejero. ¿Convenciste incluso a Churchill, a Winston Churchill? Bueno, lo de Churchill fue que no sabía hablar español, cosa que me extrañó. Como tampoco la reina de Inglaterra sabe hablar español. Ya me quedé un poco más tranquila, digo, si yo no sé hablar inglés, tampoco la señora reina y el señor Churchill, que tenían más derecho que yo a saber idiomas, tampoco saben hablar español. Me quedé un poco más tranquila, pero la señora de Churchill no servía de intérprete. Y después de una cena, de hablar con él, me dijo, si todos los españoles son como esta mujer, mañana sácame el billete para irme para España. Hombre, en algunas comidas se ha hablado mucho de España a través de yo contarle lo que es la vida. Como bien, ni tengo el dinero que debía de tener, según mi arte, pero tampoco se me ha dado muchas medallas, ni se me ha respetado mucho por hablar tanto bien de mi país. Ha sido una satisfacción mía, solamente. Pero se decía, Lola, que Cisario González era un empresario muy duro. Que va, que va, que va. En absoluto. Era un hombre que ponía todo su corazón en las películas y nos hacía unos regalos maravillosos. A mí me regaló un clavé de brillante, precioso, y bueno, nos hacía unos regalos. Era un hombre que sentía mucho esa profesión, sentía mucho las películas que hacía. Era un hombre que valía mucho, era muy sano, era un gallego muy bueno. Yo lo quise mucho. Era un hombre que me respetó siempre y yo a él tuvo amores con otras. Que no voy a mencionar su nombre, conmigo no. Conmigo se portó como un padre y yo le trabajé mucho hasta el punto de que en México una vez lo llamé y le dije, oye, es necesario que yo no estoy en las ferias de Sevilla para estar desde las 12 de la mañana vestida de flamenca, ¿eh? Porque, claro, iba a la cervecería, a Corona, después al teatro, después a la televisión. Era muy joven, trabajaba mucho, pero tanto tiempo vestía de flamenca para ir a un sitio y a otro, no. No, no, bueno, total, me amenoró un poquito el trabajo. Pero me sirvió de mucho. La verdad es que esas 17.000 pesetas españolas que ganaba, me acostaba con 17 y me levantaba con 17. Pero verdaderamente me sirvió de mucho. Fue muy valiente en llevarme a América por primera vez, sin saber qué iba a pasar. Tuve un gran éxito y me aprió unas puertas maravillosas. Más de las 10 películas que hice. Me han contratado. Ay, por fin me han dado la oportunidad en México que tanto deseaba. Yo soy fielera, tengo mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va el juá. Tengo mi par de pistolas con jugachías de marfil. Para meterle una bala, para meterle una bala a aquel que me haga sufrir. Yo soy fielera, tengo mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va el juá. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va el tren, adiós mi rielera.